Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo actualmente en las guerras de alianza como ustedes saben el día de ayer se suspendió la primera guerra de la temporada que era la guerra número 1 de la temporada 36 como ustedes pueden ver el mensaje directo de Kabam fue que debido a algunos problemas que estaban afectando a las guerras de alianza la temporada de guerras 36 va a ser pospuesta para el día 19 de agosto o sea hoy que estamos subiendo este video del 2022 y el mínimo de guerras para los participantes para que puedan ser elegibles para conseguir premios va a ser reducido a 4 guerras recuerden que siempre es a partir de la guerra número 7 se cierra y ya no pueden unirse a una nueva alianza y de hacerlo no van a ganar premios entonces en vez de ser 5 guerras ahora van a ser 4 pero esto no es tanto el problema chavos porque desgraciadamente yo ya se los había comentado si ustedes no se han perdido el directo del día de ayer estuvimos platicando un poco acerca de este tema pues como lo dijimos como lo dije en su momento sabíamos que algo iba a salir mal y pues salió mal ok de por sí ustedes saben yo creo que podríamos enlistar cuáles son los problemas actuales que tiene la temporada y por eso es que debería de ser cancelada más que nada cancelada en su totalidad que comience mínimo la próxima semana y eso a ver si resuelven todos los problemas porque son varios amigos son varios ok en primera uno de los primeros de los temas recientes de los problemas que está teniendo esta temporada pues es prácticamente que la lista negra no estaba funcionando en la blacklist de los luchadores que fueron seleccionados la temporada pasada que los luchadores que más fueron baneados pues recuerden que en esta temporada 36 iban a ser baneados completamente en el sentido de que ni siquiera podía seleccionarlos para banearlos ya estaban no utilizables no jugables para el modo de guerras de alianza que fue lo que pasó que kabam no tomó en cuenta eso se le olvidó yo creo y estuvieron tratando de arreglar a última hora porque ya había comenzado la fase de despliegue y que fue lo que sucedió que en su intento de querer arreglar eso yo creo que terminaron jodiendo más lo que es la guerra porque ahorita vamos a ir diciendo un poco más de los problemas que estuvieron viéndose en esta fase de ataque recuerden esta guerra que sucedió en la primera no va a contar como puntos de temporada pero otro problema salió a relucir cuál fue el problema ahorita vamos a pasar a esto vámonos a la segunda página de este treat resulta chavos resulta que muchas pero muchas alianzas ganaron puntos perdieron puntos como lo pueden ver aquí recuerden que kabam había dicho que en un mensaje de hecho aquí pueden verlo resaltó un aspirante respondió de que lo siento pero no veo ninguna otra forma de interpretar esto además de que pues se supone que no iba a contar ese fue el mensaje que kabam mandó al día de ayer para todas las personas para todos los jugadores que quiere decir que en el mensaje decía que la guerra que se estaba jugando en este momento no iba a contar como puntos de temporada o sea como la temporada no ibas a ganar puntos pero que fue lo que se le olvidó a kabam si reducir los puntos que se ganan dejarlos en cero entonces una de las de las respuestas más pero más tontas que que pude haber leído de de kabam mike fue esta chavos dice el war rating o sea el poder de guerra que tienes no sé en qué ya ven que el poder de guerra que uno tiene define en qué grado de de mapa juegas ya sea grado 1 grado 2 grado 3 y acorde al grado en el que tú juegues son los el multiplicador que tú vas a tener y obviamente los puntos que vas a conseguir en temporada que al final va de la mano no estamos de acuerdo en eso entonces vean la la respuesta de kabam de kabam mike porque no es no es sólo kabam mike siempre kabam mike cajeteándola como siempre no eh war rating y el y la puntuación de la temporada son dos cosas muy distintas aquí lo dice muy distintas pero puedo ver de que podría ser un conflicto no como o sea conflated no sé exactamente qué significa pero que podría ser un problema no eso es lo que lo que yo entiendo con esto dice el la meta era de que sólo se mencionara la temporada y no los puntos de guerra pero esto eh debió de haber sido más explícito o sea que ellos debieron de haber mencionado de que pues igual no se debió no no se iban a contar los puntos de de guerra que consigues ojo el war rating es distinto a los puntos de temporada sin embargo los puntos que consigues dependen mucho del war rating que tú tienes al momento de ganar o perder una guerra porque recuerden no es lo mismo ganar una guerra en multiplicador por 8 grado 1 que ganar una guerra en multiplicador por 7 grado 2 porque ganar una guerra en grado 2 es igual o un poquito menos que perder una guerra en grado 1 y la diferencia podrás decir bueno es una guerra pero una guerra créanme una guerra define casi casi al final de temporada si ganas un platino 1 o un masters o un platino 2 o un platino 1 etcétera entonces vaya que si llega a afectar una guerra entonces por ende la temporada ya está corrupta por así decirlo porque porque pues muchas alianzas y ojo que hay algunas alianzas aquí vamos a ver creo que vi una imagen por aquí que bajaron de grado 3 a grado 4 por culpa de esta guerra entonces prácticamente si llegasen a arreglar el juego que lo más seguro no lo hagan esta alianza en específico comenzaría en grado 4 quiere decir que comenzaría ganando menos puntos de lo que debió haber comenzado en esta primera guerra que no contó entonces al final si te termina afectando como alianza si termina afectando los puntos de temporada entonces ahí es cuando no se le entiende que es lo que quiere decir kabam que es lo que a lo mejor ellos piensan a lo mejor kabam mike piensa que que el tiene la razón pero pues en realidad no hay muchos mensajes un poco de troleo y así sobre todo este tipo grounded wisdom este wey vea nada más cuantos mensajes se ve que no tiene vida nada más se la pasa respondiendo en el foro y luego ni siquiera resuelve dudas ni nada solamente es troleo puro aquí hay un mensaje mío de hecho yo le puse no pues no quiero recibir otra 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 llamada atención le digo pero honestamente no sabes de lo importante o sea no sabes de lo que estás hablando porque no sabes lo importante que es el war rating y la y los puntos de temporada y cómo van de la mano por favor infórmanos lo más rápido posible de que si la temporada va a continuar o no porque nosotros al menos ya hemos gastado en runas hemos gastado loyalty para conseguir la primera victoria entre paréntesis porque nosotros ya sospechábamos que el war rating no iba a ser bajado a cero o sea que el war rating si iba a contar para esta guerra por eso es que al menos en la alianza pequeña les dije vamos por esta win porque lo necesitamos nos podemos beneficiar de eso ok entonces si terminamos ganando la guerra tanto en la alianza pequeña como en la alianza principal aunque la alianza principal sinceramente no nos afectaba ganar o perder porque estamos muy arriba es imposible que perdamos el grado 1 entonces si al final nosotros ya sabíamos que kabam la iba a terminar cajeteando y pues así fue entonces ya nos ahora sí que fuimos un paso adelante de ellos que es lo que creo que todo mundo debería de hacer es una es una pena pero pues es lo que oría el juego a uno no tener que tomar acciones por uno mismo y tratar de sacar el mayor beneficio posible porque pues la verdad que ellos no saben reparar su juego no saben qué es lo que terminan cagando y bueno vamos a ver si ya respondió hasta el momento mucha gente está respondiéndole de que oye mira he perdido mi war rating eh he perdido puntos como vas a decir que que porque en base al mensaje que puso kabam de que el war rating y los puntos de temporada no tenía eran dos cosas totalmente distintas la gente lo empezó a flamear de hecho yo recibí una llamada de atención en un eh hilo anterior porque supuestamente fui muy muy agresivo en el mensaje y eso que no insulté ni nada o sea solamente fue algo chusco que le dije porque pues vean de hecho aquí está el mensaje vamos al siguiente trade el siguiente trade era el de permítanme que ya lo ya lo perdí a ver creo que era massive amount creo que era este ok era este eh en este en este mensaje que puso kabam eh un un tipo le preguntó que igual lo ha estado trolleando nada más que pues no lo banea ni nada dice risa no muriéndome risa desde cuando tú tienes el poder de determinar cuando comienza una temporada o sea poniéndosela al tú por tú no y el kabam mike o sea luego luego se nota que se enojó se enojó con esto y él puso yo soy el que pospuso la temporada ayer o sea que él fue el que dio la orden no de que órale cabrones pónganse a chambear no y entonces yo en esto yo le respondí y le puse de que bueno si tú fuiste el que hizo eso entonces tú eres el que está arreglando los bugs porque de ser así pues este mensaje no ayuda en nada no eso es lo que más o menos lo di lo dije eso es lo que di entender pero pues obviamente se me estaba como que burlando un poco de él y pues me me borró mi mensaje y me me pusieron un una llamada de atención que si sigo acumulando llamadas de atención me van a terminar baneando en el foro ok y bueno entonces al final chavos si esos son los bugs que están sucediendo por el momento si quieren estar más informados y saber qué es lo que está pasando con el juego pues chequen los foros les invito a que vayan si no saben inglés pueden ponerlo en la versión de español no está tan claro luego los mensajes porque por lo general los mensajes de cabán en español son traducidos directamente de google y no se entiende muy bien ahora sí que se puede sacar de contexto alguna palabra o alguna algún mensaje de los que cabán digan y no le entiendan bien entonces yo les recomiendo mucho que mejor vean el de la versión original y cualquier duda que tengan pues déjenlo en los comentarios otra cosa de tantos bugs que hay en esta temporada chavos porque son demasiado les digo tenemos el bug de que pues el nodo global no estaba funcionando correctamente aparentemente ya fue resuelto eso pero como resolvieron lo del nodo global pues jodieron otras partes dentro del juego porque recuerden que ayer estábamos comentando un poco de que de hecho una persona que subió un video de utilizando antorcha humana contra un diablo y se le crasheó dos veces el juego después de pelear 5 o 6 segundos en la pelea bueno aparentemente pensamos nosotros que era porque estaba utilizando un luchador que estaba enlistado en la lista negra pero al parecer no fue así porque de hecho hubo otros ejemplos que de hecho creo que por aquí está el hilo el triad veamos déjenme déjenme buscarlo es algo de crash 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 aquí está massive amount era el mismo de de hace ratito que les mostré bueno aquí hay un aquí estaba preguntando kabam de que oye que onda es porque está luchando con un luchador con el nodo global etcétera etcétera y aquí hay una respuesta muy interesante y le dice correcto por el momento hemos visto que se crashea void peleando contra mefisto recuerden mefisto se beneficia del nodo global she hulk contra mordo mordo se beneficia del nodo global tenemos el de antorcha contra diablo entonces ya son tres luchadores que tienen en común estos luchadores bueno void aplica desventajas de daño en el tiempo antorcha humana también she hulk con la sinergia de mister fantástico esto sería cuestión de preguntar si tenían la sinergia de mister fantástico que le da el power sting el aguijón podría funcionar en sí como una desventaja de daño en el tiempo y posiblemente ese sea el problema del por qué se esté crasheando ojo no sabemos a ciencia cierta cuál es el problema porque aparentemente hay algunos otros luchadores que también han sido víctimas de los crasheos como por ejemplo bueno antorcha humana contra mordo en mixmaster les digo hay demasiados les digo si quieren tener toda la información pueden checar el foro warlock contra hulk inmortal entonces pero lo que sí está claro claro es que todos los defensores que se benefician del nodo global con duit son los que están ocasionando que se crashe el juego dependiendo del luchador que utilices ojo no todos los luchadores yo en lo personal no tuve ningún crasheo en esta guerra llevé a doom llevé a quake y llevé a shang chi en esta guerra kingpin también es un luchador que tampoco se crashea entonces algunos sí sí hace que se crasheen otros no no escuché nada de mi alianza que se les haya crasheado alguna pelea entonces puede ser completamente aleatorio pero si está pasando es porque hay un problema en el juego hay un problema en las guerras algo que movieron al momento de intentar arreglar alguna otra cosa entonces tantos problemas que hay dentro de la temporada en este momento no sé la verdad no sé cuál es el empeño de kabam de no querer aplazar esto de no querer sinceramente decir ¿saben qué? nos retractamos la cagamos no debimos de haber comenzado la temporada ni haber dicho esto porque vean literalmente ellos dijeron el día 19 de agosto o sea el día de mañana continúan las temporadas y listo sansan se acabó por arte de magia vamos a arreglar todos los bugs yo la verdad desde el primer momento en que vi esto dije no creo que suceda así que chavos no 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 sientan que la temporada va a seguir sin embargo estén alertas estén al pendiente si al menos en su alianza van a a competir para intentar ganar la mayor cantidad de de premios posibles pues estén al pendiente no les puedo asegurar cuándo va a comenzar esto yo desde el principio dije saben que deben de como mínimo cerrar esta temporada no jugar esta primera semana o sea prácticamente quitar todo que sean las guerras como off season eso lo pueden hacer tienen siempre lo hacen ya lo han hecho anteriormente lo han pospuesto y si una semana no es suficiente pues bueno dos y si tampoco son dos semanas suficientes pues ni modo cancela completamente la temporada 36 que al final los premios la verdad no lo valen y otra cosa que yo decía que igual y podría ser bueno de que bueno si no quieres dar los premios de primer segundo y tercer lugar bueno todas las alianzas que quedaron del top 1 al top 20 dales en general unos premios de master en general porque pues no sabes que alianza pudo haber quedado en primera posición en esta temporada y todos los que quedaron en platino 1 dale esos premios todos los de platino 2 y así siguiendo esto en dado caso que pues todos estos problemas se extendieran hasta más de un mes y ya la temporada 37 fuera a comenzar ya con los nuevos premios ya la temporada arreglada y pues todos estarían felices porque al final te van a dar los premios de la temporada anterior básicamente y pues no vas a gastar absolutamente nada de loyalty por lo cual si vas ganando guerras en off season vas a ir acumulando un poco más de lealtad vas a poder comprar más cosas en la tienda de loyalty y pues todos ganan gana Kabam porque va a poder trabajar con tiempo sin tener que andar rusheando ni andarse de aquí para allá para intentar arreglar los problemas y luego pues chingar a otras cosas dentro del mismo juego y aparte los jugadores pues tienen cosas gratis y sin esfuerzo alguno entonces yo creo que ganan todos pero pues sabemos que va a ser sería muy difícil que Kabam haga eso sin embargo pues todavía esperemos y se pueda pero pues bueno estense al pendiente chavos hasta este momento todavía la guerra pues la verdad no le veo un inicio al menos bueno así que pues bueno chavos no les traigo el video de la guerra porque la verdad igual tuve muy pocas peleas tuve más peleas de Quake que otras peleas entonces la verdad no le veo muy necesario enseñarlo y pues si chavos esto ha sido todo si les gustó el video pues ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y ahora si chavos estense al pendiente del foro vean si cambia algo y pues bueno nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye